A la comunidad latinoamericana, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo con ustedes en su show 3 a 1, 5 a 6 de la tarde, hora Toronto, para compartir todas aquellas inquietudes de nuestra comunidad y llevar los mejores consejos y las mejores formas para elevar nuestro estatus y nuestro nivel de vida. Aquí en la comunidad de Toronto y en la comunidad del mundo entero, porque valga la pena. Quiero decir que esta semana me contactaron personas muy importantes que han escuchado el programa. Uno de ellos, un ex alumno mío que trabaja en la seguridad de Dubai y me llamó expresamente para felicitarnos por el programa. Es algo que le da a uno bastante fuerza, bastante aliento para seguir adelante y seguir perfeccionando las cosas. También agradezco mucho a Fabián María Nortiz, con quien trabajé en el grupo Cinerama de New York, que en este momento está firmando una película en Brasil y me contactó la semana pasada. Un saludo muy especial para Fabián, un abrazo grande y los mejores deseos para que sigas adelante y me vuelvas a tener en una de tus películas. Gracias Fabián. Por otro lado, también agradezco mucho, mucho el soporte y la benevolencia de la señora Marina Valdés, que la tuvimos una vez aquí en nuestro programa y que sabemos que es una gran personalidad del deporte, que nunca ha podido ser superada porque fue Guinness en softball en República Dominicana y jamás dentro de los grupos juveniles han podido superar su récord. So, un saludo muy especial para ella, un gran abrazo y para todas las personas que me contactaron esta semana, que disculpen que algunas no les pude contestar por algunos motivos de que estaba tomándome exámenes médicos o… Pero esta semana, si Dios quiere, ya termino mi medicina y ya la semana que entra, con muchísimo gusto les puedo atender a todos los que me llamen, a todos los que me contacten. Mi número telefónico es el 647-762-8849. Tenemos para hoy cosas muy importantes para nuestra comunidad y tenemos de nuevo una gran personalidad aquí, como es el señor Rodrigo Álvarez, quien muy bondadosamente nos va a desglosar un tema muy importante porque la vez pasada no pudimos hacerlo precisamente por la premura de tiempo. Pero hoy damos continuación al programa de hace dos semanas y el señor Álvarez nos trae un tema supremamente importante acorde a la situación que estamos viviendo, a los grandes desafíos y a los grandes retos que nos trae este nuevo orden mundial. Señor Álvarez, le damos la bienvenida, un saludo de bienvenida, es un honor para nosotros tenerlo con la familia Frecuencia 5 FM y quiero decirle que cuantas veces usted desea venir a esta estación en el programa 3 a 1, con muchísimo gusto lo podría hacer. Por ahora, quiero que se dirija a la comunidad, le dé un pequeño saludo y luego empezamos con el tema tan interesante que usted tiene para hoy. Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes que están allí viendo y escuchando este programa. Bienvenidos y que disfrutemos del mismo. Gracias, señor Rodrigo Álvarez. Y debemos tener en cuenta que prácticamente las personas en este momento que integran nuestra comunidad y las familias que integran nuestra comunidad, porque tenemos sapiencia de muchas cosas que están ocurriendo. Bueno, en este momento, ¿cuáles serían los cuidados que deben tener con la salud física atravesando estos retos y esta pandemia que estamos atravesando? Muy bien, gracias, señora Isabel. A pesar de que yo no soy médico ni trabajo en ningún renglón de la salud, pero me gusta también saber de esto. Hay algo que tengo aquí, una plaquita muy bonita que me la regaló el señor David Carbonell, un gran amigo, me la trajo de Colombia hace unos dos años, y aquí se encuentra la ley de la salud. Y tenemos en primera línea el ejercicio, el ejercicio físico. Nosotros debemos de ejercitar nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo, caminar, correr, trotar, hacer ejercicio. En el gimnasio, en la casa, en lugares amplios o en los parques, que afortunadamente hay mucho donde ir. En Ontario y allí donde ustedes están, me imagino que también. Hay otro elemento demasiado importante y es el agua. Nosotros debemos de estar hidratado, nuestro cuerpo debe estar hidratado. El organismo completo necesita el agua y debemos de estar hidratado diariamente. El tercer aspecto sería el sol, los rayos solares, que es gratis. Allí tenemos energía, pero gratis. Y nos sirve también, creo que están en la vitamina D, en la vitamina D3, que es necesaria también para la salud y para el cuerpo. Entonces, rayos solares, con precaución, usando bloqueadores, y vamos a estar muy expuestos mucho tiempo al sol. También está el aire puro, que también es gratis. Abramos las ventanas, las puertas de nuestros apartamentos y nuestras casas. No importa que haya frío o calor, abrámosla, que salga el aire viciado y que entre nuevo aire. También tenemos otro elemento, la sana alimentación. Evitemos al máximo las grasas, las harinas, los azúcares, la cafeína. La sal también es demasía, no es buena. Y otras cosas que no se deben comer, que por ejemplo no podemos comer perro, gato y muchas cosas más, ¿no? Muchos animales más. Bien, también está la temperancia. La temperancia es el uso moderado de lo bueno, de lo que hemos hablado ahora, el uso moderado, porque no vamos a tomar agua y agua y agua, y no vamos a estar dispuestos al sol completamente. La temperancia es el uso moderado de lo bueno y la abstención total de lo malo. Por ejemplo, el alcohol, la nicotina, la cafeína y otras sustancias estupefacientes. Y muchas cosas más que abstención total de lo malo. Por otro lado, el día, perdón, sí, el día tiene 24 horas. Y podemos disponer de 8 horas para trabajar en la oficina, donde nos tocan las labores de trabajo. 8 horas también para actividades diversas, para salir con la familia, hacer diferentes cosas, actividades que necesitamos hacer o que queremos hacer. Y quedan 8 horas más que las debemos disponer o utilizar para el sueño. Un sueño reparador, profundo. Y ojalá que sean horas de la oscuridad, no en horas del día, que es el que es más provechoso. Y el último, el último de estos 8, de estas leyes de la salud u 8 remedios, es la confianza en Dios, de la cual vamos a hablarlo seguidamente. La confianza. Hay un escrito milenario que está en Salmos y dice, Encomienda Jehová tu camino, confía en él y él todo lo hará. Bien. Bien, señor Álvarez, aunque como lo hemos dicho en este mismo programa, prácticamente el consenso médico no ha aprobado la reintegración a esas actividades cotidianas. No ha ordenado la proactividad y no la aprueba todavía. Pero tenemos en cuenta que las presiones sociales y las presiones económicas nos llevan a que tenemos que producir, ser personas productivas con los debidos cuidados. ¿Qué nos diría usted acerca de esto, señor Rodrigo Álvarez? Sí, señora. También existe entonces la mala salud financiera o la buena salud financiera. Para hablar de esto, entonces, se habla de lo mismo que finanzas, economía, contabilidad, ¿no? Entre otras palabras que se utilizan para la situación financiera. Incluyen ahí sueldos, entradas o ingresos, salidas o egresos de dineros, ¿no? Ahora, todo un presupuesto debe ser hecho, se debe realizar en familia. El esposo, la esposa y los hijos deben de estar involucrados en qué es lo que entra, qué es lo que sale y cuál es el presupuesto que va a ser. Todo eso también bajo la dirección divina, porque hay veces lo hacemos de la forma que no es debido. En Salmo 127.1 dice, por ejemplo, si el señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan o trabajan los que la edifican, los edificadores. Si el esposo no quiere trabajar o la esposa dice, yo gano muy poquito, no voy a colocar dinero. Y el hijo dice, a mí no me alcanza, entonces allí no hay unidad. Entonces, si Jehová no edifica, si el señor no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores, porque cada uno estaría por su lado, ¿no? Ahora, hay un secreto muy importante también que lo encontramos en la Biblia. Un secreto que yo lo he experimentado y doy testimonio de que he recibido beneficio grande de este y en mi familia y amigos y gente conocida. Y está en la Biblia, en el Salmos, en Hebreos, perdón, en el libro de Hebreos 7.4 al 6, y dice, Considerad, pues, cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también sean descendientes de Abraham. Dice allí. Sí, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. No se me vayan a confundir. En otras palabras, cuando una persona diezma, el diez por ciento, hay beneficios en las finanzas. Se ven que las cosas rinden, prosperan, crecen. Ese sería en ese aspecto. Sí, sabemos. En el aspecto financiero. Sí, exactamente. Sí, sabemos, señor Álvarez, que la raza judía, por ejemplo, el grupo de los judíos, ha sido una raza muy bendecida, porque ellos desde la antigüedad han tenido esa costumbre de diezmar, porque fue un mandato divino. Sí, señora Isabel, así es. Sí, ellos sagradamente destinan su diez por ciento para su diezmo, porque aparte de ser personas supremamente organizadas, respetan mucho el mandato divino. Así es. Así que quien a bien tenga diezmar, sea donde sea, pero diezmar y hacer un bien a su prójimo, bienvenido sea y bendecido sea. Señora Isabel, y otra cosa más, escúseme, en la Biblia dice que Dios es, dice, mía es la plata y mío es el oro. Él es el dueño. Busquémosle a él y depositemos, devolvamos el diezmo, devolvamos el diezmo. Bueno, los que, eso es voluntad de cada cual, no se obliga a nadie. Exacto. Bueno, solamente si queremos ser prósperos, debemos tener en cuenta que debemos hacer el bien sin mirar a quién y que un día viene la recompensa. De dónde, no lo sabemos. Mire, en este momento, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy claro y es, por lo menos, en este momento en que, en realidad, en realidad, en este momento de pandemia y más encima de enfermedad y todas las cosas, pero Dios le da a uno ese poder y le da a uno esa, esa sapiencia, esa sabiduría, ese don y esa bendición. De dónde ha venido, de todas las personas de buen corazón y de toda la familia de buen corazón y no tenemos que temer por nada, porque donde está Dios y donde agradecemos a Dios en la mesa, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, la prosperidad viene por sobre todo lo que sea. Ahora, no les estoy diciendo exactamente que vayan a diezmar, como dijo el señor Álvarez, pero sí los invito de que es un testimonio personal, personal. Cualquiera dice, bueno, ¿y de qué vive? Mire, he vivido de la voluntad de Dios y sin hacer daño a nadie ni nada de eso. Todo ha estado, todo ha llegado y, bueno, bendito sea el señor. Y ahora vamos a continuar en cuanto a la salud emocional, señor Álvarez, porque sabemos que en estos momentos en que se avecina, en que se están viniendo y se están avecinando una serie de cambios que son retos enormes para nuestra comunidad y que debemos estar abiertos, por favor, por favor, abiertos de corazón, de mente, de alma y de todo para recibir las cosas, pero con sapiencia. Así que entérense, infórmense, lean, escuchen, estamos en un cambio y ese cambio no lo podemos atravesar con los ojos cerrados. Debemos tener conocimiento de las cosas, sin conocimiento, pues, bueno, además que el conocimiento es también obra de Dios y por eso tenemos aquí al señor Álvarez para que nos haga el favor y nos explique acerca de lo que es la salud emocional. Sí, en esta época entonces, bueno, en todas las épocas, pero esta época también, la parte emocional está así, en altibajo, sube y baja. Estamos en estado de emocionales bajos y altos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Por lo tanto, hay ansiedad, hay angustia, hay preocupación, hay miedo, hay temores, ¿no? Hay todas esas cosas que incluyen lo que es el estado emocional que se altera. Ahora, en la Biblia, estoy mencionando hoy la Biblia porque es el libro de los libros, es el libro de la omnisapiencia, como lo mencionaba la señora Isabel. Dice en Mateo, o en el libro de Mateo 11, 28, vengan a mí todos, dice la Biblia, dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. En otras Biblia, versiones dice, trabajados y cargados. Y yo les daré descanso. Por lo tanto, nos llama Dios, por medio de Jesús, nos llama que vayamos a él, a Jesús, para recibir descanso y alivio en medio de esta situación, de esta situación que estamos pasando y que emocionalmente es alterado en los seres humanos. Tenemos alguna experiencia, señor Álvarez, casualmente, a raíz de esta semana, tenemos alguna experiencia que no podemos mencionar en este momento los nombres, pero que son cosas que se dan a través de la parte interna de la familia. Entonces, ¿cómo poder superar ese estrés? Por favor, debemos tener un poquito de tolerancia, de consideración con nuestros padres, con el esposo, con la esposa. No es que el uno llegó alterado y dijo, ah, estoy aburrido, o estoy no sé qué, y el otro de una vez, ah, pues lárguese, o bueno, cosas así que suceden. So, nosotros debemos, en este momento, de ser personas muy balanceadas emocionalmente. La constitución de una familia sólida radica no solamente en los momentos de plenitud y de felicidad, también radica en aquellos altibajos, como menciona el señor Álvarez, cuando se presenta un conflicto, un problema, es allí donde uno se da cuenta cuál es la valoración que tiene ese ser querido por uno, cuál es el nivel de tolerancia que tiene, y con qué amor le responde. Estoy completamente segura que si una persona está estresada y la otra le contesta con una sonrisa y un puñado de amor, ese hogar va a ser sólido para siempre. Y recuerden algo, recuerden algo, en este momento estamos ávidos, ávidos de saber qué va a suceder, qué va a suceder más adelante, más adelante, pues les quiero decir que tenemos que irnos preparando y madurando para ello. Tenemos que reorganizar y replanear la vida. Nosotros no podemos continuar en la misma forma porque eso ya quedó en el pasado. Tenemos que averiguar, tenemos que, como les decía, leer, instruirnos, informarnos, no escuchar que qué pasó con el coronavirus. No, también acerca de su integridad personal, acerca de su forma como puede planear la familia para sortear momentos difíciles. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener en cuenta que hay personas especializadas en cada una de las áreas. Y esas personas especializadas en cada una de las áreas, gracias a Dios, las tenemos alrededor del mundo y podemos tener, tenemos una bendición que Dios nos ha dado y que es traer el conocimiento puro que si la gente no asimila, no valora, quizá no haya un mañana. Entonces, por favor, el soporte para aquel tiempo, que es un tiempo de bendición, y ese tiempo de bendición es el conocimiento puro que podemos recibir cada uno de nosotros. Por eso, oídos y ojos a todo lo que se está desglosando en este momento porque va a ser el soporte para el futuro de cada uno de nosotros. Necesitamos estar todos unidos, todos unidos. Perdón un poquito que se me va la voz, pero en la comunidad hispana tenemos 392 millones de habitantes. ¿Ustedes saben qué son 392 millones de habitantes? Es mucha gente. Por favor. Y hay personas completamente capacitadas alrededor del mundo que nos pueden colaborar. Aprovechen que esa bendición quizá mi Diosito se la está dando y en uno o dos años ustedes están diciendo, ah, escuchábamos en aquel programa, pero no hicimos caso. No. Manos adelante a la acción y con toda la firmeza. Ahora, aún nosotros debemos tener como prioridad, señor Álvarez, la parte espiritual. La parte espiritual me parece que es una de las cosas que estamos careciendo en este momento, que los hogares, nuestras familias, nuestra sociedad está careciendo de eso. Canadá se formó como un país cristiano y como cristiano debe continuar con sus mismos principios. So, vamos a hacer, queremos hacer de ese país el mejor país del mundo. Ya vemos gente o hay gente supremamente capacitada que puede elevar el estatus de nuestra comunidad. ¿Qué nos puede decir, qué mejor que usted, señor Álvarez, qué nos puede decir acerca de eso, acerca de la vida espiritual? ¿Qué prioridad juega, qué papel juega en nuestras vidas? Pues es un papel fundamental para la familia y para la sociedad y para el mundo. Y es la parte espiritual. En los hogares se debe hacer culto familiar o el altar familiar que se llama, donde está el esposo o la esposa. Bueno, si no está el esposo o la esposa, hay lugares donde no lo hay. Y los niños, menores, adolescentes. Y qué bueno que también los jóvenes participen todos como familia en ese altar familiar. Ahora, también hay otro altar familiar que es solamente entre el esposo y la esposa. Como también está el tercero que es el privado, donde está Dios y yo. O sea, Dios y cada uno de nosotros individualmente. Ahora, ¿de qué se trata este culto familiar o altar familiar o devocional privado? Es lo siguiente. Comenzaría como con una alabanza a Dios. Hay lindos coros para alabar y glorificar a nuestro Creador. Hay cánticos maravillosos. Hay salmos. Hay himnos. Hay libros completos que llaman himnarios que hay himnos para alabar a Dios. Esa sería una parte del culto familiar o el altar familiar o el devocional. Luego sería una oración pidiendo a Dios la presencia de Dios y la guía del Espíritu Santo para poder entender y comprender el estudio que viene adelante, ¿no? Ahora, luego la Biblia, propiamente dicha, se hace una lectura de la Biblia, se ponen de acuerdo si un capítulo dos o bueno, o algunos textos, ahí se ponen de acuerdo. Ya termina, entonces, luego ahí también se acostumbra a tener un libro que se llama matutina o devocional, donde vienen historias de personajes bíblicos o de testimonios reales a nivel mundial de personas, cómo han sobresalido en la vida y en el mundo cristiano y en sus hogares. Y se llama un libro, se llama matutina o matinal. Y por último, es la oración ya final que se hace para ese culto, que debe ser, no debe ser largo, más que todo cuando hay familia. Una oración final donde ya se ventilan los asuntos de la familia y las necesidades. Y se agradece a Dios y ya. Así terminaría. Gracias. Sí, señor Álvarez, sabemos que el hogar donde se agradece a Dios en la mañana, en la tarde, en las horas en que lo recuerden hacerlo, son hogares, por ejemplo, yo sé que los judíos tienen 643 misiones en el día y la mayoría son la de agradecer a Dios. Por eso ellos son tan prósperos. Por eso la raza judía, cuando lo sacaron de Alemania y fueron a Israel y luego salieron para Estados Unidos, dos millones salieron para Estados Unidos, los demás fueron para Israel. Pero sea el país donde sea, nosotros sabemos que es una raza muy organizada. Ellos tienen en cuenta su productividad, pero teniendo en cuenta primero que tienen que cumplir con la ley divina. Con las horas que deben ser reglamentarias para la oración. Entonces, ellos están cumpliendo con la oración, están cumpliendo con su trabajo, están mirando cómo ser productivos. Y es así como vemos que el 1% de la humanidad son los judíos, pero que ese 1% tiene el 52% de riquezas en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son su 10% para el diezmo sagrado. Es lo primero que ellos seleccionan. Número 2, el 10% para la donación de aquellas personas que en su comunidad están atravesando por malos momentos. El otro 10% para ahorrar, ellos ahorran. Ellos ahorran el otro 10% y el 20% lo dedican a inversiones. Lo demás, el 50% es para sus gastos de hogar. Entonces, ¿cómo no van a ser ricos y prósperos si son gente completamente organizada? ¿Por qué no podemos seguir nosotros esos ejemplos? A la tierra que fuera, esa es lo que viene. Lo que veamos bueno de aquellos hogares, de aquellas instituciones, de aquellos países, tenemos que retomarlo y ponerlo en práctica. Uno debe tener conocimiento rotundo de todo. Lo bueno para practicarlo y lo malo para no hacerlo. Da sed. Sí, señora. En el mundo cristiano también, señora Isabel, también hemos visto como muchísima gente, diferentes países latinos y europeos de donde sea, en el mundo cristiano también, los cristianos han devuelto el diezmo y han sido también muy bendecidos en el mundo cristiano evangélico. Pues, si estaban, no recuerdo en ese momento cómo se llama una ley, azar, azar, no sé qué, no recuerdo cómo se llama. En todo caso, decía que si por obra nos pusiéramos como verdaderos seres humanos, a cada uno nos correspondería a dos millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué aspecto? ¿A dónde vamos? ¿A dónde se dirige esto? Se dirige a que muchas veces nosotros malgastamos el dinero en cosas que no se necesitan. No somos organizados. Debemos, los invito a tener un nivel de organización bastante grande, bastante fuerte, y así llegaremos a ser, imaginen, con esa potencialidad que salen de nuestros países, sale gente con potencialidad enormemente grande. ¿Cómo no podemos tratar de unirnos entre todos y bogar el uno por el otro? Sí. Señora Isabel, hay que recalcar aquí, o hay que hacer notar, de que ni la señora Isabel ni yo estamos pidiéndoles a ustedes diezmos, ni ahora ni después, ni en los programas que vengan sucesivos. No, no estamos haciendo aquí para que alguna hoy u otro día les digamos diez menos a la señora Isabel o a mí. No, 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 no. Quiero que esto quede claro. No, 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 señor Álvarez. Lo único, algo dejo en claro, dejo en claro que las organizaciones que se han formado por mi lado y que las organizaciones que han surgido, jamás he tocado un peso. Siempre quienes han tomado el dinero es la gente quien designa, quien el común de la gente designa para que lo haga. Es lo primero que yo rechazo. Yo creo, yo ayudo, yo velo, pero no dinero para mí. Jamás nadie puede decir eso. Que yo vaya a tocar un peso por parte de alguna organización o de algo. Jamás lo he hecho. Jamás. Entonces quiero dejar en claro, por eso les dije, quiero dejar en claro que si quieren pagar el diezmo a sus comunidades, a sus congregaciones o donde sea, no es para mí. Eso yo en ningún momento desde que he estado en este programa no he recibido un solo peso de nadie. Así que eso por ese lado no se preocupe, que nadie va a exigir dinero, nadie está exigiendo dinero. Si llevan el diezmo a su congregación, eso es otra cosa, pero aquí no. Aquí no porque aquí en la radio no hemos recibido un peso de nadie. O quienes quieran contactar al señor Álvarez, su número telefónico es el 416-897-5253. Quienes quieran de pronto tener una asesoría espiritual, tener que estén atravesando el hogar por una crisis o lo que sea, que sea usted quien nos dice en qué más se desempeña, señor Álvarez. Sí, también puede haber orientación personal, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero puedo hacer orientación personal, alfabetización también, visitación a enfermos y prisioneros, cursos bíblicos básicos y proféticos, también oración intercesora, evangelismo público, bautismo cristiano, curso prematrimonial y boda, ungimiento para enfermos, entre otras cosas. Esto se hace sin ningún costo, sin ningún costo como lo coloco aquí, gratis, free, gratis. Estamos a su servicio. No importa donde quiera que usted esté, yo me puedo comunicar con ustedes, yo la comunicación me encargo yo de pagarla, y donde quiera que estén, nos podemos comunicar. Gracias. Hay un correo electrónico que se los podría dar en la próxima, por cuestión de tiempo, la próxima semana o la próxima vez que aquí estemos. Gracias. Señor Álvarez, muy agradecida por su participación. Vamos a tener en nuestros micrófonos tres personas más, así que le agradecemos su participación. Muchísimas gracias, un feliz fin de semana, y Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, señora. Muchas gracias también a ustedes que han escuchado y están viendo este programa. Tenemos ahora la participación de tres personas más, como es el doctor Camilo Estrada, quien muy amablemente quiere, el doctor Camilo Estrada, quien muy amablemente quiere presentarles a ustedes, un temita muy importante, que es el tema de la deshidratación en adultos. El doctor Estrada, muy gentilmente ha venido colaborándonos. El doctor John Ángel, quien ha sido prácticamente una parte básica de nuestro programa, no puede estar hoy con nosotros porque se siente un poquito mal, así que un poquito indispuesto, así que un abrazo, un saludo y un fuerte abrazo para el doctor Ángel, y esperamos su pronta recuperación. doctor Camilo Estrada, muy buenas tardes. Oscar, Oscar. Doctor Oscar Carvajal, muy buenas tardes. Tenemos temitas muy importantes esta tarde, esperamos que la comunidad participe, todas esas frases de cariño. Aló. Que, aló, muy buenas tardes. Tenemos al doctor Carvajal en línea. Buenas tardes. ¿Cómo está Isabel? Bien, doctor Carvajal, qué gusto volverlo a tener aquí. Un saludo de bienvenida. Muy contento de que usted participe en nuestro programa, doctor Estrada. Doctor Carvajal. Ah, doctor Carvajal, perdón. Bueno, doctor Carvajal, discúlpeme. La situación que nosotros tenemos en este momento son prácticamente con esta pandemia algunos de los riesgos de automedicación, y sabemos que usted hoy va a hablar de este tema tan importante para nuestra comunidad. ¿Qué nos puede decir acerca de ello, doctor Carvajal? Correcto. Sí, esto, como lo mencionaba, es un tema muy importante porque actualmente se ha popularizado la utilización de estos medicamentos, principalmente a través de redes sociales, voz a voz, televisión, y se cree que estos medicamentos pueden llegar a prevenir la enfermedad o incluso curarla, pero no conocen los riesgos de la automedicación. Hay que aclarar que en el momento no existe ninguna evidencia científica de algunos medicamentos que les voy a mencionar a continuación de que sean completamente eficaces para esta enfermedad. Entonces, quiero aclararles algunos conceptos inicialmente. Como la automedicación se define como la utilización de cualquier medicamento por iniciativa propia sin ninguna prescripción por parte de un médico para la utilización contra alguna enfermedad. Hay que tener presente también que ninguno de los medicamentos es 100% seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier medicamento que tomemos va a tener algún efecto secundario. Lo que sucede la mayoría de las veces es que estos efectos secundarios son tan leves que no nos damos cuenta que están presentes. Esto nos lleva a que sigamos en la cultura de la automedicación. El problema de la automedicación es que nos representa un riesgo para la salud ya que muchas veces puede que estos efectos secundarios no sean leves sino ya se nos conviertan en efectos secundarios moderados o graves. Especialmente cuando los medicamentos se toman de forma inadecuada como por ejemplo cuando lo hacen con la dosis o la frecuencia inadecuada. También cuando combinan algunos medicamentos que no se deben combinar porque nos puede llevar a una interacción farmacológica. Entonces hoy les vengo a hablar principalmente de cuatro medicamentos que son los que más se han popularizado a través de redes sociales para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Pero como les repito nuevamente aún no existen bases científicas que confíen en esto. Entonces les vengo a hablar sobre la cloroquina y la hidroxicloroquina. Básicamente estos son dos medicamentos que están utilizados principalmente para enfermedades como la malaria, el paludismo, la arcritis y el lupus. Estos medicamentos se han utilizado muchísimo pero la gente no conoce los efectos secundarios. Los principales efectos secundarios y riesgos que tenemos al tomar estos medicamentos es que nos van a causar alteraciones eléctricas en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a alterar el ritmo cardíaco llevándonos a unas alteraciones de la contracción cardíaca y esto nos puede llevar incluso a un paro cardíaco. También vamos a presentar alteraciones hematológicas y podemos llegar incluso a presentar disminuciones del azúcar en sangre. Otro de los medicamentos que se está utilizando mucho es la citromicina. La citromicina es básicamente un antibiótico. Hay que recordar que los antibióticos se utilizan principalmente para las enfermedades causadas por bacteria. Recordemos que la enfermedad de la COVID está ocasionada por un virus. Entonces en este caso el antibiótico no sería eficaz para tratar esa enfermedad. Lo que hacemos al tomar este medicamento es exponernos a algo que se llama resistencia bacteriana. Esto es cuando tomamos un antibiótico sin necesidad entonces las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo se van a acostumbrar a ese antibiótico y cuando en realidad lo necesitemos no nos va a hacer efecto. Esto nos va a llevar a que ya requiramos antibióticos mucho más fuertes principalmente antibióticos endovenosos y estos pues solo se dan en instituciones y esto nos va a aumentar el riesgo de estar hospitalizados a futuro. El medicamento que más se ha popularizado recientemente es la dexanipasona. Este medicamento tiene como efecto secundario una elevación de la azúcar en sangre. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un familiar que sufra de diabetes y no conocemos este efecto secundario y si algún vecino o algún conocido nos dijo que le diéramos ese medicamento para prevenir la infección, pues ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ocasionar una elevación del azúcar y esto le va a descompensar la diabetes. Si se le descompensa mucho, le puede llegar a ocasionar problemas neurológicos incluso hasta la muerte. Por todo lo mencionado anteriormente, yo le recomiendo que no se automediquen. Si tienen alguna alteración o problema en la salud, consulten a los profesionales de salud. Nosotros estamos para servirle a toda la comunidad. Nunca van a tener una negativa por nuestra parte y nunca se les va a negar un servicio. Entonces les enfatizo, consulten por favor, no crean en las creencias populares que se andan diciendo por redes sociales, por WhatsApp, que nos dijo el vecino, que nos dijo un político, que nos dijeron por televisión. No. Por el momento lo único que podemos hacer es prevenir. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Como lo hemos enfatizado. Lavar de manos con frecuencia, evitar tocarnos la boca, los ojos, también mantener un aislamiento social y estarnos principalmente en casa con todos los autocuidados. Entonces les quiero enfatizar mucho en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carvajal. Una participación muy elocuente, muy eficaz y muy a tiempo. porque sí, hay gente que recomienda una u otra medicación y en realidad, en realidad, como usted dice, no se sabe los efectos secundarios. Muchas veces puede llegar a ocasionar hasta la muerte porque un paro cardíaco puede llegar a ocasionar la muerte. Después, ¿qué pasó? No le dio un paro cardíaco y quizá quedó en el anonimato que se había tomado tres aspirinas o qué sé yo. Todo lo que andan recomendando. Sí. Exactamente. Por eso no debemos hacerlo. Por eso no debemos hacerlo, sí, señor. Bueno, doctor Carvajal, le agradecemos mucho su participación, su buena voluntad. Le deseamos que tenga un buen fin de semana y un gran abrazo, doctor Carvajal. Con todo gusto, Isabel. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Como ven ustedes, querida comunidad latinoamericana, todos estos consejos son para practicarlos, no para que se lo lleve el viento ni se lo lleve la corriente, no para que se nos entre por un oído y se nos vaya por el otro. es para ponerlos en práctica. Mucho cuidado con estarse en automedicando porque en un momento dado esto puede ocasionar cosas completamente fuertes y puede hasta inclusive desencadenar en un problema fatal, en un deceso fatal. así que por favor tengan en cuenta todas estas insinuaciones. Ahora tenemos también una persona tan importante de nuestro set de médicos, de personas especializadas, como es el doctor Estrada también, el doctor Camilo Estrada que nos viene a hablar prácticamente de un tema que lo tenemos que poner en práctica aquí y ahora como dicen, que es el tema de la deshidratación en adultos. Así que adelante doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a toda la comunidad latina y gracias por la invitación. Sí, efectivamente es un tema que hay que tener bastante presente, pues sobre todo en estas épocas en las que hay un verano bastante fuerte. Encontramos que en las personas adultas se puede llegar a presentar lo que conocemos como golpe de calor y algo asociado que puede ser la insolación, siendo cada uno un poco diferente pero tienen síntomas muy similares. Un golpe de calor para hacer la diferencia puede ser cuando el cuerpo está expuesto a temperaturas muy altas, no necesariamente tiene que ser exposición solar que es la gran diferencia con la insolación. Un poco el golpe de calor puede llegar a presentar en algunos pacientes presencia de convulsiones y otros síntomas neurológicos y la insolación puede haber compromiso de la piel, puede haber compromiso de neurológico también un poco más leve. La idea es que en pacientes digamos ancianos puede ser un poco más fuerte porque en el anciano hay que tener un poco más de cuidado. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Generalmente cuando se presenta el golpe de calor o se presenta la insolación casi siempre vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo primero? Lo único en este caso es llevar al paciente a un lugar que esté bajo la sombra tratar de darle bebidas hidratantes y tratar de bajar la temperatura. ¿Cómo vamos a bajar esa temperatura? Ojalá podamos darle una ducha con agua tibia y pasarla después a fría para que el paciente empiece a perder calor. La idea de esto es que el tipo de paciente vaya recuperando poco a poco su temperatura. El cuerpo lo va a presentar cuando empieza a sudar empieza a perder calor. Ese es un signo que nos debe debemos tener en cuenta ya que ya que si el paciente presenta problemas neurológicos debemos trasladarlo inmediatamente a un servicio de urgencias para así tomar las medidas necesarias. Sin embargo en estas épocas se recomienda siempre unas caminatas cortas sobre todo si están bajo el sol llevar consigo una botella de agua digo agua porque pueden haber bastantes hidratantes sin embargo en las personas adultas llegan a presentar enfermedades asociadas como diabetes y otro tipo de enfermedades que no permiten una hidratación con estos líquidos entonces preferiblemente agua. Muchas gracias por la invitación. Doctor doctor Estrada muchísimas gracias por su participación con muchísimo gusto sabemos que usted es una persona muy de muy buena voluntad una persona que da efectivo al punto donde se necesita como dicen y sabemos también que muchos de nuestros ancianos aún dentro de esa esa etapa de calor digámoslo así ellos no sienten sed ¿por qué doctor en esa etapa la gente adulta no siente sed? Bueno generalmente los pacientes ancianos generalmente la sed es un signo de deshidratación sin embargo en los adultos se llegan a presentar unas manifestaciones de forma diferente ellos no presentan digamos una expresión como una persona joven y hay que estar muy pendiente de ellos sobre todo cuando salimos digamos a lugares descubiertos cuando hacemos caminatas largas bajo el sol como les explicaba al principio ellos no lo toleran de la misma manera y una deshidratación para ellos es mucho más rápida que una persona en la cual no ha perdido masa muscular digamos la grasa que tiene también es más pequeña entonces digamos la deshidratación se presenta con mayor frecuencia en ellos esa es la principal razón correcto doctor porque en alguna ocasión escuché no sé hasta dónde será verídico todo esto que como un anciano no siente esa sed que quizá de pronto en un momento dado llegue hasta un desenlace fatal llegue hasta la muerte sin darse cuenta que fue por deshidratación ok digamos a la vista de las personas podemos darnos cuenta que la piel va a estar bastante seca los labios van a estar bastante secos la lengua la vamos a ver seca que son los principales signos que nos van a decir que una persona está con un déficit de líquido en su cuerpo sin embargo ya en los servicios de urgencias se puede cuantificar con laboratorios clínicos si la deshidratación es de un grado mayor o no pero inicialmente es más que todo ver la mucosa o sea la parte de la boca que esté seca la piel seca esos son unos signos iniciales en los que la persona nos va a indicar que está deshidratada ok doctor muchísimas gracias esperamos tenerlo de nuevo en los micrófonos le deseamos que pase un feliz fin de semana y que sea bendecido grandemente porque en realidad son los consejos que apuntan a que nuestra comunidad esté completamente enterada de todas estas cuestiones de todos estos temas tan importantes gracias doctor Estrada le deseamos un feliz fin de semana muchísimas gracias igualmente a ustedes estamos pendientes de cualquier cosa muchas gracias por la invitación muchas gracias ahora tenemos como les decía hoy tenemos tres grandes profesionales de la salud en nuestra en nuestro programa y tenemos a una persona muy pero muy importante en el área nutricional si realmente que especializada dentro del área nutricional así que viene con nosotros ahora la doctora Paola Díaz para hablarnos acerca de un tema muy importante dentro de la nutrición que ya ella personalmente se lo anunciará doctora doctora Paola muy buenas tardes bueno no la hemos podido conectar rápidamente pero tenemos la noticia de que ella está pendiente y en unos minuticos ya ella está con nosotros así que como les decía querida comunidad todos unidos todos unidos es mi voz y es mi pedido que en este momento vivamos unidos todos porque se nos avecinan tiempos difíciles y debemos tener cosas completamente sólidas antes de que esto se nos venga vamos a tratar de realizar un poquito más adelante la reunión que teníamos prevista para antes de la pandemia así que les aviso y les anuncio con anticipación que todos aquellos proyectos y todos aquellos planes van adelante van adelante y son absolutamente necesarios 100% necesarios en este momento así que queridos querida comunidad quienes se quieran adherir y quieran estar al tanto de las cosas por favor acuérdense mi número telefónico el 647 762 8849 mi nombre Isabel Hernández y mi número telefónico es el 647 762 8849 vamos a ver si ahora ya tenemos a la doctora Paola Díaz en los micrófonos así que todavía no la hemos podido contactar vamos con una pequeña pausa comercial y vamos con un disquito para escándalos tenemos a la doctora Paola Díaz en línea y es así como ella viene a darnos un tema muy importante para que en este momento ustedes tengan en cuenta todas estas insinuaciones por favor tengan a la mano un lápiz un lapicero y un papel para anotar todas aquellas cosas que son de relevanza dentro de nuestra vida rutinaria para poder mantener en sí balanceado nuestro cuerpo físico porque ustedes saben que si tenemos un cuerpo físico bien balanceado quizá también juega un papel muy importante en nuestra vida emocional en nuestra vida social y si tenemos una alimentación muy sana y saludable vamos a poder dar rendimiento vamos a poder ser productivos vamos a poder desempeñarnos de una forma más eficiente y balanceada dentro de nuestras actividades diarias doctora paola muy buenas tardes hola hola muy buenas tardes para toda la comunidad latina y para ti saber muchas gracias por el espacio que me brindas en esta tarde con mucho gusto doctora es un honor tenerla en nuestros micrófonos y le agradecemos mucho su colaboración para nuestra comunidad latina que ansiosamente esperan el programa sábado a sábado para adquirir todos aquellos conocimientos tan importantes de personas especializadas con ustedes gracias gracias Isabel claro claro que sí señora es muy importante esos espacios porque además podemos llegar a muchas más personas quiero presentarme antes pues no había tenido la oportunidad de participar en un espacio así mi nombre es paola díaz yo soy nutricionista dietista de la universidad nacional consejera de lactancia con énfasis en alimentación complementaria y hoy quisiera compartirles algo de información muy importante sobre los beneficios de la lactancia materna y finalizar con algunas recomendaciones para esta ola de calor que están viviendo allá en canadá entonces quiero mencionarles que la lactancia materna tiene muchos beneficios en tres aspectos importantes que quiero tocar rápidamente uno es en la salud primeramente tanto el beneficio de amamantar para la madre que disminuye la depresión posparto el riesgo de padecer anemia el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y prevenir osteoporosis y adicionalmente pues la ventaja de lactar por parte del bebé que ayuda al desarrollo de crecimiento adecuado una protección en infecciones respiratorias y diarréticas que como lo comentaba el doctor anteriormente la diarrea es de las enfermedades que más deshidratación causan los niños y puede aumentar la morbidumortalidad en los menores de un año además de eso ayuda al mejor al mejoramiento del funcionamiento digestivo y nos ayuda a la disminución del estreñimiento pero además quisiera comentarles algo muy importante lo que pocos hablan de la lactancia materna y es el impacto social y económico que tiene para la sociedad y para el estado porque cuando hacemos lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y lactancia materna combinada con alimentación complementaria hasta los 2 años o más estamos ahorrando energía agua y compra de sucedáneos que son los sucedáneos son todas estas leches de fórmula que nos venden en los supermercados y farmacias que aumentan y impactan negativamente en nuestra economía entonces además de este impacto y beneficio en la salud pues tenemos un impacto social económico bastante grande para la sociedad y para la familia que podemos reducir cuando realmente tomamos la decisión como mamás de lactar entonces bueno pues quiero aprovechar ese espacio también para hacer una cuñita porque entre el primero y el 7 de agosto celebramos a nivel mundial la semana mundial de la lactancia materna y esta vez estamos enfocados en el lema de este año es por un planeta saludable entonces es en pro a un planeta sostenible entonces bueno espero que que de verdad este espacio nos contribuya a fomentar y aumentar esos niveles en lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a partir de ahí combinado con alimentación complementaria hasta los 2 años de edad ahorita estaba escuchando al doctor mencionar algunas recomendaciones para evitar la deshidratación y sobra decirles que la lactancia materna en los menores de 6 meses es lo ideal y lo único que se aconseja antes de los 6 meses para evitar deshidratación ya sea por la ola de calor que están pasando o por alguna enfermedad diarrédica aguda que esté presentando el menor pero entonces de pronto alguna mamita está un poco angustiada porque su bebé de pronto le pide mucha teta como decimos aquí en Colombia pero es algo natural porque cuando tenemos mayor cantidad de sed el bebé va a pedir mayor cantidad de pecho entonces eso nos demuestra que estamos dando lactancia exclusiva para evitar deshidratación en menores de 6 meses entonces ya en mayores de 6 meses podemos combinar esta lactancia materna con alguna agua natural evitar los jugos porque además a los jugos les solemos adicionar azúcar entonces la recomendación es ofrecer frutas en su estado entero o en porciones y adicional pues acompañarlo con un con un vaso de agua y efectivamente lactancia materna hasta los dos años o más perfecto doctora he tenido noticia doctora en algún escuché o leí en alguna parte no recuerdo en este momento exactamente pero que los niños perdóname Isabel no te escucho muy bien o los niños que se les da los 6 meses siquiera mínimamente de pecho tienen conservan defensas mucho más fuertes a través de toda la vida y es así como en la edad madura aquel niño que ha tenido más lactancia tiene más defensas eso es verdad doctora efectivamente los menores que han tenido lactancia materna tanto exclusiva como acompañada hasta la alimentación complementaria tienen aumento en las defensas y no solamente eso sino que en la edad adulta tienen menor riesgo de padecer estas enfermedades crónicas que son de alto costo como la diabetes mellitus la hipertensión arterial la obesidad que es un problema en este momento de mayor impacto sobre todo en Latinoamérica pero claro que si hay estudios que nos respaldan que cuando hay lactancia materna hay disminución en el riesgo de padecer estas enfermedades que acabo de mencionar sí señora ok doctora doctora Paola pues es un honor haberla tenido en nuestro programa y es muy probable que tengamos voy a mirar el calendario para ver si de pronto podemos tener una participación en la semana mundial de la salud por supuesto Isabel yo encantada encantada porque además de nada serviría tener los conocimientos si no podemos impartirlos a los demás aprovecho de nuevo este espacio para hacerme una cuñita para mí para que me sigan en el Instagram como arrobalamagiadelactar estoy muy pendiente y espero volvernos a ver en estos espacios tan agradables y útiles para la comunidad latina gracias doctora Paola quiero hacerle partícipe del conocimiento acerca del programa el programa en este momento se está viendo a nivel mundial y es así como hemos recibido noticias por ejemplo yo tengo un sobrino en Australia que un buen día me llamó y me dijo tía la están pasando por la televisión eres tú o no eres tú porque hace tiempo no te veo y no sé si eres tú entonces le dije bueno mijo con qué ropa estoy y qué estoy diciendo y me dijo le dije así es es el programa de hace una semana son programas que están trascendiendo doctora Paola y créame que en los canales de televisión por cable los están pasando y así estamos recibiendo llamadas de España de Dubai de Brasil de diferentes partes del mundo y se está convirtiendo nuestro programa en realidad en un programa de bastante interés por la comunidad latina a nivel mundial lo están escuchando entonces fascinante entonces hago énfasis en esto y de nuevo un llamado a la comunidad latina en Toronto y en Ontario y en Canadá para que aprovechen estos conocimientos tan importantes que tienen un nivel de valoración ya bastante amplio así que muchísimas gracias doctora muy amable y esperamos tenerla de nuevo con nosotros que pase un feliz fin de semana muchas gracias gracias Isabel igualmente hasta luego hasta luego querida comunidad latina ha sido este un programita un poquito extenso les ruego el favor que me me disculpen por el tiempo que me me pasé un poco pero quiero invitarlos para que se hagan partícipes para que escuchen para que se den cuenta de que todos aquellos conocimientos que estamos recibiendo son conocimientos muy importantes y gratuitos especialmente en este momento nuestra comunidad está bendecida con todos los conocimientos que están recibiendo así que un abrazo grande un abrazo fuerte mi cariño para toda aquella comunidad que se ha hecho presente en mis en mis grupos en mis redes y que me han mostrado su parte de afecto y de cariño así que mi número telefónico recuerden 647-762-8849 Isabel Hernández para elevar el estatus de nuestra comunidad un programa directamente enfocado para ello así que por favor tengan en cuenta y escuchen los programas escuchenlos también les agradecemos que les den un like y de hoy en adelante también lo tendremos en instagram así que aparte de facebook de youtube y de todas las redes donde salen semana a semana pueden también recibirlo en instagram muchas gracias y mi cariño y un fuerte abrazo para toda la comunidad latina es 1 2 1 1 2 2 1 1 2